... Muy buenas señores y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí tengo al señor Megal del Partido Socialista Obrero Español... ...en el Ayuntamiento de Totana. Pedro, muy buenas tardes, gracias por venir otra vez a Canal 6. Hola, muy buenas tardes, gracias a ti por invitarnos de nuevo. ¿Qué tenéis que decir desde el Partido Socialista sobre el POS? ¿Sobre el POS? Bueno, el POS es muy sencillo lo que ha ocurrido aquí. Es una subvención que da la comunidad autónoma de alrededor de unos 450.000 euros... ...para, pues, 420.000 euros exactamente, pues para planes de obras y servicios. Aquí, en primer lugar, quiero decir que esta subvención sale en enero... ...y para poder acceder a ellas, pues, el Ayuntamiento tiene que presentar una serie de proyectos... ...con su dotación económica y bien detallados. Lo que pasa es que el alcalde, pues, nos pidió opinión hace un par de semanas, repito que esto salió en enero... ...pues para que los partidos políticos presentáramos proyectos. Obviamente el tiempo que nos dio, pues, era bastante limitado. Aún así, el PSOE, pues, consiguió, pues, elaborar unos proyectos que ya tenía elaborados desde la legislatura pasada, ¿no? Porque se hicieron nada más que unos retoques presupuestarios y ya está. Entonces, siendo nosotros el único partido que enviamos estos proyectos al Ayuntamiento... ...nos dice que la respuesta es negativa, que no se pueden presentar estos proyectos... ...porque son solamente... ...porque no tenemos... ...porque no falta de tiempo para presentarlos. Pues, quiero, pues, denunciar esta falta de comunicación verdadera por parte de los que gobiernan el Ayuntamiento de Totana... ...la falta de diálogo verdadera. Simplemente creemos que esto es para rellenar los huecos y decir que se comunican correctamente. ...con la oposición, pero no es verdad. Totana, la situación en la que está... ...realmente todos los proyectos que presenta tanto el Ayuntamiento de Totana como los que presentamos nosotros... ...como algunos que mencionó, pero sin presentar, el Partido Popular... ...necesita todos esos proyectos con la misma necesidad y la misma urgencia. Solo que nosotros pensamos que quizás uno de los más importantes o el más importante es la Nacional 340... ...el arreglo de esa carretera, porque es una que utilizamos todos, todos los totaneros. También pensamos que era importante el arreglo de la caña Zamora, del agua y de la pavimentación... ...el último tramo que faltaba por hacer. Y el último que teníamos en proyectos después es la mejora energética del... ...el pavillón de deporte Manolo Ibáñez. Estos proyectos no fueron escuchados por el equipo de gobierno y pasaron a un segundo lugar... ...y simplemente presentaron los que ellos ya tenían presentados. Que simplemente se dedicaban obviamente al abastecimiento, ¿no? Pero, que es muy importante, vuelvo a repetir, no digo que no, pero no es lo único que necesita Totana. Estamos de acuerdo que el abastecimiento y el saneamiento del agua es muy, muy importante... ...pero constatamos una vez más la falta de una verdadera intención de diálogo por parte del alcalde. Pedro, lo que yo deduzco es una cosa. Vamos, a lo mejor si yo me aclaro... Yo es que soy muy burruto para preguntar y lo pregunto de una forma que yo creo que lo entiende todo el mundo. En cuanto al alcalde os solicita alguna idea, algunos proyectos que presentáis... ...vosotros hacéis una especie de corte y pego, ¿no? De los proyectos que teníais en la legislatura pasada, se los presentáis. Entonces, el alcalde dice que por falta de tiempo no se puede. Coño, pues cuando hay que presentar los proyectos. O esto es una especie de decir, no, mira, yo os tiendo la mano, yo hago una ley, una transparencia... ...para que luego no deis el tostón, ¿eh? Pero después hago lo que yo crea por conveniente. Bueno, creemos que ese es... No, no te pregunto que si esto es así. O lo ves así o tú me lo dices de otra manera. Yo creo que es bastante el módulo operandi que está utilizando el alcalde en este momento, en esta legislatura. Desde el comienzo, ya lo vimos como ha presentado las reuniones de los portavoces. Inmediatamente, media hora, antes de los plenos, con convocatorias urgentes. Simplemente, pues, para decir que está dialogando. Pero ese tipo de reuniones no van a ningún lado. Porque realmente no existe una verdadera intención de diálogo y de llegar a acuerdos y consenso. Ya lo estuvimos viendo en las reuniones que tuvieron los delegados para la creación de un paquete de medidas para subsanar la emergencia que había dado el COVID-19 en nuestro pueblo. Yo recuerdo una persona, yo era muy pequeñajo, y estaba en la alfarería, y allí con mi padre, y siempre estaba el hombre que el saco se está llenando y lo malo sea cuando se llene. Te hago esto, esta reflexión, porque el Partido Socialista se está cansando de participar, de tenderle la mano y ver que el partido del equipo de gobierno, que otras veces creó un gobierno conjunto con ellos, pues lo omite y le hace puñetero caso. Esto no puede ser una antesala de que a lo mejor a partir de, por ejemplo, de los presupuestos que continúan ahí, que le salga el tiro por la culata, que también te ha oponido el Partido Socialista, o será fiel a sus ideas sociosocialistas, progresistas, comunistas, como se le quiera calificar. Bueno, la verdad es que te doy las razones que estamos recibiendo... No me doy la razón, porque yo no la tengo. Yo te pregunto. Vale, pregúntame. Yo te digo. Por una serie de afirmaciones. Por eso que te doy. Vale. Yo no te afirmo nada. Yo te digo lo que nos da la impresión. Sí, bueno, pues confirmo tus impresiones de que llegamos a un momento en el que preguntamos cuántas veces es necesario poner la otra mejilla. Y, sin embargo, no nos vamos a cansar de tender puentes, de tender la mano al actual gobierno. Creo que es nuestro deber de colaborar y participar positivamente, porque no es que se lo debamos al alcalde, no se lo debemos a los concejales que están actualmente gobernando, no lo debemos a nosotros mismos, a las personas que nos han votado, y realmente no lo debemos a nuestro pueblo. Cuando hablas de los presupuestos, pues la verdad es que se lo van a tener que trabajar bastante más, porque, como vengo diciendo, los presupuestos que actualmente está trabajando el ayuntamiento, respecto a una de mis áreas, que es la de servicios sociales, pues la vemos un poco deficiente. No vemos que exista nada nuevo en servicios sociales, porque, sobre todo ahora, se ha visto como los servicios sociales de igualdad y personas mayores eran concejalías que estaban un poco vistas como de relleno o de segunda categoría, comparadas con otras, pero hoy, por culpa de esta crisis, pues nos estamos dando cuenta de que no eran así, que realmente son muy importantes. Y la verdad es que nos sorprende que para que sea un partido de izquierdas, no vemos que esto se implante en una verdadera política social de izquierdas, no hay un incremento en ninguna de las partidas de servicios sociales, mujeres, igualdad o personas mayores. El único dinero que hay más, que se ha aportado más a servicios sociales es el que ha aportado el gobierno de la nación, unos 130.000 euros, y nos sorprende que el ayuntamiento ahora, o no el ayuntamiento, no, izquierda unida, estaba publicitando que gracias a ello se incrementa la inversión en la red social. Yo verdaderamente no creo que deban de utilizar ese tipo de promoción falsa falsa de algo que no es suyo, ¿vale? Realmente queremos que se haga una verdadera inversión en los servicios sociales para ayudar a las personas que más lo necesitan, pero tenemos que pasar ya de un modelo caritativo, ¿vale? El modelo caritativo desde derecha, el dar una subvención que realmente no va a ayudar a las personas más que para el momento, y empezar a pasar de ese tipo de ayuda, que no digo que sea completamente necesaria, porque para primero aprender uno pues tiene que tener el estómago lleno, pero realmente lo que necesitan los servicios sociales es un verdadero trabajo de proyectos sobre cómo facilitar herramientas para las personas que están en riesgo de exclusión social, para los jóvenes, para los niños educativos, herramientas que puedan favorecerle el acceso al mercado laboral. Eso es lo que realmente necesitamos para este tipo de personas, no simplemente dar un dinero, llenarle el estómago hoy, porque eso es pampa hoy y hambre más mañana, que está bien, que más vale eso que nada, pero realmente necesitamos que se crean estas políticas sociales de izquierda, ¿vale? Y para eso no solo hay que decirlo, sino hay que demostrarlo, y la política no es nada sin presupuesto, hay que presupuestarlo, hay que darle una doce presupuestaria, lo mismo pasa con la Concejalía de Igualdad, el único dinero que tienen invertido en ese es el del plan del Real Decreto, el plan de igualdad, también subvencionado por el gobierno, y lo mismo en las personas mayores. El único dinero que se destina a esas concejalías es el dinero de los convenios con el IMAX y con el canon de la residencia y de las cantinas, por ejemplo, de la tercera edad. Es más, me gustaría decir que le han subido el canon a la peluquería del centro de la tercera edad, como un 50 o un 75%, parece que no es mucho, pero para el que son... Es el doble, coño. Es el doble sobre un dinero que da 1.200 euros más. Esta persona, pues la verdad es que no ha... 1.200 euros es un sueldo. Un sueldo. Del que lo gane, claro. Del que lo gane. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora se corre el riesgo de que esto no se... Es que este servicio se pierda, porque la persona que lo estaba llevando... O sea, como el de la cantina. O sea, igual que el de la cantina, el de la peluquería, ahora mismo están vacíos porque están apretando las tuercas. Realmente creo que la solución que pretenden es, otra vez, una solución que no es de izquierda, que es la de externalizar el servicio. Vamos, vamos a decir más claro. El tema de los presupuestos es una forma de o se ajusta ingresos y gastos, o se ajusta en su vida de impuestos, de alguna manera. Hay camuflados en su vida de alquileres, por decirlo de alguna forma, o hay que hacer muchos números para cuadrar presupuestos. Y otro, en cuanto a servicios sociales, estamos viendo cómo hay que invertir más, ¿no? Y entre ellos sanidad. Porque, claro, te recuerdo que el próximo domingo es el Día Mundial de la ELA. Hoy lo estaba leyendo, que un famoso deportista ha declarado que tiene ELA. Y para ayudar a toda esta gente, no sé, los que habrá en Totana, desgraciadamente, con esta enfermedad, pues también es bueno ayudarle, ¿no? Por todo esto, para el mantenimiento y hacerle más feliz la vida. Por supuesto, los servicios, como estábamos comentando, el ayuntamiento de Totana, para elaborar unos presupuestos, tiene que hacer mucho trabajo, la verdad, pero está viniendo mucho dinero también de inversión por parte del Gobierno Nacional, y creo que se puede mejorar. No sé si hay una subida encubierta de los impuestos, de tasas municipales, pero sí sé que no es el momento de realizar ese tipo de acciones, porque las personas que están ahora llevando eso están en un momento de desequilibrio, no hay una seguridad laboral en ningún lado, y no creo que sea el momento de realizar ese tipo de políticas. Pasando a lo que me preguntaba de servicios sociales, seguimos insistiendo de que hay que mejorarlos mucho, mucho. Creo que no ha habido una gran reforma desde los servicios sociales, desde la partida de presupuestos de 2017. Y para que el Partido Socialista apoye los presupuestos del actual Gobierno, el ayuntamiento tiene que trabajárselo mucho más. No solo vale con que diga que va a hacerlo, sino que tiene que hacerlo. Te iba a decir que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos, porque te quiero hacer varias preguntas, por lo menos un par de ellas, sobre el tema de los presupuestos que me interesa. No te me vayas, que te tengo aquí a mi lado. Ustedes, esperen un poco más de un minuto que regreso con ustedes. Un traguico de agua. Ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Pedro, digo que estos presupuestos que son prorrogados, vosotros, vosotros os gustaría no sacar después una notica de prensa diciendo, el Partido Socialista dice esto, esto y esto y el Gobierno está enrocado en esto. Sino unos presupuestos transparentes, consensuados, con cuanto más grupos mejor. Bueno, pues, en lo cierto, estamos viviendo una época en la que realmente el Ayuntamiento de Totana, nuestros ciudadanos, necesitan del consenso de todos los grupos. Yo, personalmente, nuestro grupo particularmente, aboga por el consenso en primer lugar de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque, en principio, se supone que tenemos una afinidad, compartimos un espacio ideológico en el que deberíamos de ser más fáciles llegar a acuerdos para elaborar una serie de presupuestos. Otra vez vuelvo a insistir, los presupuestos sociales son muy, muy importantes para nosotros. No nos vale que nos digan que no hay dinero, porque una de las partidas presupuestarias que nos decían, que nos enviaban, era que se van a gastar 70.000 euros en reparar la depuradora del polideportivo, que, por cierto, no se abre en este verano. Dicen que por... En la instalación deportiva, el Gobierno regional ha prohibido cualquier evento deportivo, de piscina y todo esto. Sí, pero vemos como otro tipo de ayuntamientos han abierto las piscinas, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alhama. Ay, mira, que se lo voy a preguntar en los próximos días que tenga aquí a la concejal de deportes. Pregúntaselo. A Rosa, de tu grupo, a los socialistas. Bueno, para mí el grupo, el Ayuntamiento de Alhama, está gestionando todo esto desde mi punto de vista muy, muy bien. Y la verdad es que tengo muy buenas palabras para su gestión. Oye, que le he hecho esta tarde, volviendo al tema de las piscinas, que si el Gobierno regional decía que, bueno, que de alguna forma iba a permitir un poco de masificación en cuanto a las playas, ¿no? Que no se iba a tener en cuenta eso de una persona a cuatro metros de distancia, una persona a dos metros, sino que todo esto se iba a tener en cuenta, bueno, pues a lo mejor mantener las piscinas, no sé, y también otra cosa, se puede invertir más, supuesto que hay actividades que se van a suprimir. Ese dinero, ¿a dónde va a parar? Sí, obviamente quiero decir que, vuelvo a lo de la piscina, comparando desde si no se puede permitir que se abran las piscinas por seguridad, que era lo que estaban alegando, como es que a la playa ha salido hoy la noticia de que el Gobierno regional se puede ir sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pasa aquí? Sería una contradicción no permitir hacerlo en las piscinas. Realmente tenemos que pensar en las personas que en Totana, pues, no tenemos... ¿Por si me encuentro allí a tres o cuatro? Y digo, coño, en las piscinas... Bueno, ahora se llama piscina, antes se llamaba balsa, pero bueno... Yo iba a las balsas a bañarme. Y yo... Me encantaba. Yo la de los Bernales, la de los Verchices, la balsa de la Parra de la Arena, y todo eso me las conocía como la Palma de la Mata. La Parra Negra, la Cuajo. Sí, sí, sí. El caso es que no quiero decir que respecto a la piscina no sea necesario el cambio de depuradora. Creemos que no es el momento de hacerlo. 70.000 euros, ¿vale?, para la piscina. Por ejemplo, podrían ir para las partidas presupuestarias de servicios sociales. Vuelvo a decir, un gran proyecto en el que dote de herramientas a las personas que necesitan estos recursos para salir de la situación de riesgo económico, de exclusión social, para que puedan entrar a una formación, a una educación. ¿Vale? Que quede muy claro, no estamos en contra de la depuradora, solamente que lleva desde la época del Reina necesitando que se cambie. Que ahora, con esta crisis, no sé si es necesario. Oye, que te pregunto, me estás insistiendo mucho en servicios sociales. Tan grave está la situación de los servicios sociales aquí, ¿dónde hay que invertir más dinero? ¿En qué parte de servicios sociales habría que invertir? La verdad es que una de las peculiaridades que tienen estos presupuestos para 2020, estamos ya en junio, y me han dicho que están casi agotados, casi agotados, es que desaparecen algunos tipos de partidas también, que yo veía, por ejemplo, muy importantes, por ejemplo, la partida de ocio, infancia y juventud, que estaba dotada con 20.000 euros, y ahora ha desaparecido. No sabemos dónde va este tipo de dinero. Sí sabemos que se ha recolocado entre unas asociaciones y otras, quizás unas más favorecidas que otras, y realmente necesitamos que se haga un verdadero trabajo en los servicios sociales. Hemos visto cómo se lo han trabajado Cruz Roja, cómo lo ha trabajado Caritas, y cómo lo han trabajado otro tipo de asociaciones. También queremos ver que no solo el ayuntamiento, o sea, que no solo estas asociaciones, sino también el ayuntamiento trabaja por este tipo de personas. Yo digo, a lo mejor, como los políticos habláis mucho, ¿no? Y claramente... No, no, que habláis mucho y claramente. Hombre, se han quitado unas partidas de aquí, se han puesto allí, pero ¿sabéis dónde están esas partidas? ¿Sabéis si se les espera en otros lugares o no sabéis dónde están reubicadas? Bueno, la verdad es que solo hemos recibido parte del proyecto de los presupuestos para 2020, no tenemos conocimiento de... No, de momento no. De momento, por supuesto, no. El actual equipo de gobierno va a tener que trabajar mucho más, si quiere nuestro apoyo. Obviamente no estamos por la labor de bloquear ningún tipo de presupuesto, y menos en este momento. Y no es por nada, sino porque realmente nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas lo necesitan. Pero necesitan un verdadero proyecto de presupuesto que les ayude, que sean sociales y que no vayan a formar parte de cumplir un programa político que se elaboró antes de esta crisis de COVID-19. Pedro, esto, desde el equipo de gobierno, ¿cómo lo deben de tomar? No de asimilar. ¿Como una advertencia, como una amenaza o como una consideración? ¿Como un diálogo entre personas progresistas? Pues debería de ser un diálogo entre personas progresistas. No es ningún tipo de amenaza. Simplemente un consejo de que creemos que esto se puede mejorar. Y que estamos por la labor. Oye, creo, la semana que viene, creo que tenéis pleno, ¿no? Lleváis unas mociones, ¿no? Creo que son cuatro. Cuatro mociones. Una que es sobre la evaluación ambiental atribuida a los ayuntamientos. Entonces, explícame. Bueno, pues esta moción trata de traspasar unas competencias que son actualmente de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, ¿vale? Nosotros denunciamos que bajo pretexto, de nuevo, de la crisis de la pandemia, el gobierno regional ha modificado la ley de impacto medioambiental de protección del medioambiente. ¿Estamos viendo lo del Malmenor? Bueno, lo del Malmenor es un tema relacionado, pero que realmente necesitaría una entrevista o muchas para poder hablar sobre lo que ha pasado ahí. Pues háblame de lo que nos afecta a Totana. Bueno, aquí, una vez más, el gobierno regional constata su carácter autoritario y falta de diálogo porque, como decía, ha cambiado una ley de protección medioambiental que se elaboró en 2009 sin contar con los alcaldes y alcaldesas, sin contar con la Federación de Municipios de la Región de Murcia y, por supuesto, sin dar una dotación económica para realizarlo, ¿vale? La protección del medioambiente es una competencia de la CARN, ¿vale? Y ahora trata... ¿La Comunidad Autónoma de Murcia? Sí, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Comunidad Autónoma de la Región de la CARN, yo, coño, ahora hay enververiatura, digo, tengo que rebobinar. Perdona. Y es una competencia que les pertenece a ellos. Bastante competencia impropia ya asume nuestro ayuntamiento como para asumir otra con más gastos, ¿vale? Porque, como digo, ahora se trata de que la atribución de los planes de la evaluación medioambiental para los proyectos lo hagan los propios ayuntamientos, ¿vale? Es decir, los ayuntamientos sean los que se creen sus propias reglas para evaluarse a sí mismos sobre el impacto medioambiental de cualquier tipo de proyecto o plan que vaya a realizar. Realmente esto nos parece un disparate. Así, disparate con disparate, porque, ¿cómo va a hacer que cada ayuntamiento se ponga así sus reglas? Es la ley del oeste, cada uno haga lo que quiera y sin respetar el medioambiente. Pero esto era decir que se necesitaba esta ley para fomentar el desarrollo económico y reducir el tiempo de los trámites de la tramitación, ¿vale? Pero asumen esto demasiado rápido, porque, ¿cómo van a reducir los ayuntamientos la tramitación de este tipo de proyectos si no tienen los recursos económicos? Es una forma de decirle a la comunidad autónoma hágame usted esto, yo me evito de pagar, ustedes hacen un trabajo que me corresponde a mí y no es esto. Hay otro ayuntamiento que le dice a la comunidad autónoma oiga, invierta usted, que para eso usted recibe dinero y no intente usted rebajar a otras empresas y en otras actividades de mucho más dinero que pueden recaudar y no sean ustedes tan benévolos con los que más tiene y ayude a los más necesitados. Bueno, eso es realmente lo que es la política del Partido Popular y de la derecha en todos los sitios donde gobierna la derecha. Bartolo, te decía que esta asunción de que esto va a servir para agilizar la tramitación de proyectos, por ejemplo, si quiere hacer un parque, una casa o incluso para el plan general, es un disparate porque los ayuntamientos como el de Totana, que no tiene recursos ni personal que esté formado para eso, ni se le espera, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo y va a, si lo hace, a incurrir probablemente en muchos problemas. Esto es una losa más que el gobierno de la región de Murcia y el gobierno de López Mírez está intentando endosar al ayuntamiento y el PSOE de Totana está en contra de esto. El PSOE de Totana va a defender por los derechos de sus ciudadanos y de su ayuntamiento. Creemos que es necesaria que haya una unidad de criterios, que no cada uno haga lo que quiera porque ya sabemos que cuando uno puede hacer lo que quiera a veces se le va la mano de un lado a otro y piensa más a lo mejor en el dinero que en la seguridad del medio ambiental. Creo que lleváis más emociones, una sobre la emergencia climática y la otra sobre la financiación de la obra de adecuación de los consultorios médicos de las periferias. Bueno, las periferias. La del Paratón, por ejemplo. De la del Paratón, de los seis de otros consultorios médicos que pueda haber en Totana de alguna pedanía. Creo que es que la del Paratón es lo único que existe porque en Levo, en las viñas de donde vivió mi Santa Madre ahí no hay consultorio médico. Hay una ermita, pero no hay... Sí, sí, una ermita más arriba de la ventavera. La conozco yo, a la izquierda. La cae a las cuestas de Molinero. Por ejemplo. Sí, bueno, esto es otro despropósito de la comunidad autónoma que otra vez el Partido Socialista sale en defensa de su ayuntamiento y de los derechos de sus ciudadanos porque realmente denunciamos que el ayuntamiento no puede asumir las costas de la financiación de las obras para la adecuación de estos servicios. Específicamente nosotros tenemos ahora en el Paratón que está cerrado porque ahora la ley dice que tiene que haber un consultorio, un protocolo para los pacientes del COVID. Como no se tiene, pues está cerrado. Esto es una injusticia social. Realmente la salud es un derecho constitucional. se ha visto que no solamente es un derecho constitucional sino que es un bien de interés público porque sin salud no hay trabajo, sin salud no hay economía, sin salud no hay nada y nuestra hospedanía, en este caso el Paratón, también tiene este derecho. El Partido Socialista denuncia que de verdad la CAN no puede otra vez echarnos otra losa encima, este paquete encima para que lo pague el Ayuntamiento. Tiene que asegurar que esto va a ser financiado a través de ellos porque es su deber y es nuestro derecho. Son competencias de la comunidad autónoma, de la CAN como te repito otra vez de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Sí, porque otra de las lindezas que tiene la presidenta de la CAN también de la comunidad autónoma de Madrid es que de alguna forma invita o le dice al gobierno del nacional que para todos esos turistas que vengan al aeropuerto de Madrid creo que se llama ahora Adolfo Suárez que le hagan las pruebas de COVID y el gobierno dice que bueno que bastante le tomará la temperatura corporal y le irá derivando si sobrepasan la temperatura exigida a hospitales pero bueno que esto eso tenía que haber hecho la señora Ayuso otra actuación. pero ¿tienes preguntantes sobre la emergencia climática? Otra de las mociones que lleváis. Bueno como ya hemos visto en otras mociones del Partido Socialista tales como la reducción del uso de las bolsas de plástico en los mercados la reducción de los vasos de plástico en las fiestas del Ayuntamiento el Partido Socialista está involucrado y cree firmemente en que tenemos que luchar contra el cambio climático ¿no? Realmente es uno de los grandes desafíos que actualmente afronta la humanidad entera no solo junto con el del COVID de la crisis del COVID-19 hemos visto como el clima está cambiando estamos viendo inundaciones danas cuatro llevan en San Javier cosas que nos están afectando cosas que antes parecían que estaban lejos pero ahora ahora están aquí ¿no? Se ven como sube el nivel del mar como ciudades tales como Nueva York Hong Kong Venecia van a ser inundadas pero probablemente el mar menor también el mar menor también la subida del nivel del mar afecta al mar menor Eso me preocupa más y más la noticia que leí ayer que dentro de algunos años va a ser muy difícil por las temperaturas altas y el terreno seco que vamos a estar viviendo por aquí por esta zona Sí, claro otra de las consecuencias del cambio climático es la sequía la desertización y todo esto tiene un un trasfondo muy preocupante porque debemos de tomar y debemos de tomar medidas ya debemos de tomar medidas hoy Pedro las medidas que proponéis con la moción en cuanto al plan de conciliación laboral y familiar ¿en qué consiste? Ese que lleváis también una moción que lleváis laboral familiar conciliación del plan familiar ¿esto por qué? ¿por la conciliación familiar de este plan ¿cuál sería? Vale Bartolo déjame que termine un segundo con esta moción sobre la emergencia climática pensamos como decía desde el Partido Socialista que es muy importante reaccionar y el Ayuntamiento de Totana debe adherirse al pacto europeo de alcaldes y alcaldesas para lograr los objetivos para el clima y la energía y también a la Agenda 2030 su objetivo número 13 es la acción por el clima este tipo de políticas se llevarán a cabo por ejemplo mediante la contratación si el Ayuntamiento por ejemplo necesita comprar nuevos coches como se ha dicho para protección civil o para la policía local que sean coches eléctricos tratar de eliminar la energía que viene de los hidrocarburos y apostar por las energías 100% renovables desde el punto de vista del Ayuntamiento vemos que los problemas que son locales son globales y necesitamos también la aportación desde el Ayuntamiento y no solamente desde los entes supranacionales o nacionales vale pasamos si quieres a la otra moción de la conciliación laboral y familiar vemos como estamos preocupados desde el Partido Socialista como miles y miles de murcianos especialmente miles muchos totaneros ven con agobio la vuelta al trabajo sin saber donde van a dejar a sus hijos donde están donde están esos servicios sociales esos servicios de conciliación que ahora mismo están cerrados porque se ha visto que se ha cerrado la escuela y van a cerrar la escuela hasta septiembre no se le espera ¿qué va a pasar con estos niños? estos niños necesitan estar no solamente protegidos sino deben estar en un sitio controlado y que atiendan a sus deberes educativos esto ahora mismo no está sucediendo y es por falta de un plan de conciliación de la vida familiar y laboral que la región de Murcia el gobierno de la región de Murcia no ha elaborado todavía exigimos también al gobierno de la región de Murcia que elabore este plan junto con Ikeedote otra vez con una partida presupuestaria y además que lo hagan comunicación con los alcaldes alcaldesas y la federación de municipios hemos visto que tenemos una oportunidad para replantearnos las políticas vamos a hacerlo vamos a tomarlo en serio vamos a tomarlo a pensarlo y te espero aquí cuando te mande tu grupo político y bueno seguiremos todas estas mociones que presentáis los grupos políticos en este caso el partido socialista para el bien de nuestra ciudad por lo menos son los que proponéis señoras y señores Pedro muchísimas gracias por estar aquí a ti como siempre y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos queden con Dios gracias